Oye Si tiene un nuevo amor De mi cariño Te olvidarás Piensa bien A quien quieres O nos perderá los dos Si ya tiene otro cariño Solo te pido un favor Regálame esta noche Aunque me digas amor Te besaré a la ciega Para no verte partir Sin al abrir los ojos Y mirar que ya no estás Pensaré que fue un sueño El que acabo de despertar De un sueño, de un sueño, de un sueño Ani, ani Ani, ani, ani Ani, ani Ani, ani, ani Y eso Que dicen que estoy cogido Pero culero no se amarre en lazo Piensa bien A quien quieres O nos perderá los dos Si tiene otro cariño Solo te pido un favor Regálame esta noche Aunque me digas amor Te besaré a la ciega Te besaré a la ciega Ani, 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 ani Ani, ani, ani Ani, 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 Ani